Otra vez robaron un automóvil en la carretera Federal 54. Por segunda ocasión, un transeúnte fue asentado de forma violenta en la carretera Federal 54. Cuatro sujetos que portaban fusiles cometieron el atraco. La víctima se trasladaba a bordo de un Mazda tipo 3 color rojo a las 11 de la noche del sábado en el tramo de Malpaso a la Quemada. Cuando un retén de civiles armados lo detuvo, lo bajó con lujo de violencia y le quitó el vehículo. ¿Cuánto tiene que iniciaron el operativo de las carreteras seguras, héroes sin capo? ¿Cómo se llamaba este operativo? Y miren, ya le quitaron un vehículo a otra persona otra vez en este tramo. Es el segundo en menos de un mes.